El próximo 21 de enero serán suspendidas todas las corridas de autobuses en Michoacán, si cumple Estaspe amenaza de paralizar el estado, señaló Arcadio Méndez, presidente en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo. No, no, cerrar todo, cerrar todo, pues todo va a estar bloqueado, la amenaza es que todo va a estar bloqueado, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, todos, todos lados, ¿no? Podemos, ¿por dónde nos vamos? Si nos cierran las carreteras, no nos vamos a meter a brecha, ¿sí? Pues unas 700 unidades más o menos. En entrevista, el empresario transportista adelantó que enfrentarán fuertes pérdidas económicas, pero no se arriesgará a sacar unidades para que queden varadas en algún tramo carretero. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Arcadio Méndez Hurtado, presidente en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo, lamentó que el gobierno de Michoacán haya determinado entregar plazas a normalistas a pesar de ya no estar contemplado por la ley y del daño que han generado a la población con sus movilizaciones. Pues muy mal, porque para qué estuvimos tanto sufriendo nosotros, ¿sí? Para que terminen concediéndoles lo que quieren, ¿no? Este, nosotros tenemos muchas pérdidas y mucho daño a toda la ciudadanía, este, con sus manifestaciones y resulta que van a salir con lo que quieren, ¿no? Yo lo veo mal. El pasado 19 de enero, el secretario de Educación, Armando Sepúlveda, informó que los cerca de mil normalistas egresados que fueron contratados por la Secretaría de Educación en el Estado y 56 egresados del Centro de Actualización del Magisterio Michoacano, obtendrán claves ilimitadas, lo que los lleva a permanecer frente a grupo por tiempo indefinido. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Con sanciones desde administrativas hasta penales, se podía castigar a funcionarios de la Secretaría de Educación en el Estado que autoricen la entrega de plazas automáticas a normalistas, señaló el delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en Michoacán, Enrique Martín y Castillo. La ley lo dice claramente, ¿no? Las sanciones correspondientes, este, pues, primero es, algunas son de carácter administrativo y otras pueden llegar a ser hasta de carácter penal. En entrevista, el funcionario federal detalló que la Secretaría de Educación Pública estará atenta a que no se realice este trámite que estaría totalmente fuera de la ley. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Con visibles huellas de tortura y varios impactos de bala, fue localizado la mañana de este martes el cuerpo de un joven en el interior del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas. El hallazgo fue realizado a las ocho horas a un costado de las canchas de fútbol por personal de seguridad de la institución educativa que hacía un recorrido de vigilancia. El cuerpo se encontraba boca abajo y en espalda tenía un mensaje escrito en un cartón que lo señalaba como integrante de un grupo delictivo. Al lugar arribó el agente del Ministerio Público, quien trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense, lugar donde más tarde se presentaron familiares de la hora oxiso para identificarlo como Erick García Villaseñor, de 24 años de edad, el cual dijeron fue sacado de su domicilio durante la madrugada por varios sujetos armados. Con información de Martín Espinosa, informa Coasar TV. Este martes, habitantes del municipio de Tarímbaro, Michoacán, ingresaron violentamente a la sede del Comité Estatal del PRD para denunciar que Baltasar Gaona Sánchez, uno de los cuatro aspirantes a la candidatura de la alcaldía de dicho municipio, pretende solicitar la ubicación de tres casillas de elección interna en comunidades donde cuenta con preferencia de los militantes del Sol Azteca. En el lugar se vivieron momentos de tensión debido a que a la sede PRDista también se dieron citas simpatizantes de Gaona Sánchez, que se dijeron convencidos de la instalación de las tres casillas extras a las doce que ya se habían aprobado. Los manifestantes de ambos bandos fueron recibidos por el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, quien inició el diálogo para destrabar de la mejor manera este conflicto que podría desestabilizar el proceso electoral en Tarímbaro, donde actualmente aspiran a la alcaldía Alfredo Jiménez, Ricoberto Márquez, Rubén Alvarado y Baltasar Gaona. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Empresarios y autoridades municipales han intensificado los preparativos para la celebración de la primera Expoferia Ixtapas y Guatanejo 2015. Se realizará a partir del 27 de marzo y finalizará hasta el 12 de abril, abarcando la fase vacacional de la Semana Santa, por lo que se espera la llegada de miles de turistas de toda la República Mexicana y del extranjero. Son 17 días en fechas bastante importantes a nivel nacional y bueno, pues esperemos que Ixtapas y Guatanejo esta vez, pues además de que se estará llenando de gala, pues podamos tener mucho más turistas de lo acostumbrado. En la primera Expoferia Ixtapas y Guatanejo 2015, también se tendrá la presentación de diversos artistas, bandas y grupos de talla nacional e internacional. Adolfo Romero, Ráfaga Noticiera.